Estamos de regreso. Ayer domingo retomamos un trabajo de investigación realizado por la Organización Ciudadanos contra la Corrupción, que a su vez se basó en un estudio elaborado por un consejero de la Judicatura, Felipe Borrego Estrada. El estudio en cuestión señala que hay un grave, grave, delicado, notable problema de nepotismo en el Poder Judicial Federal, por si algo nos faltara. El 82.61% de los funcionarios sostiene un lazo que los liga a su cargo. Bueno, quiero hacer hincapié que esto se refiere a solo uno de los circuitos, que es el de Guanajuato, el decimosexto. El problema es general en el Poder Judicial. Nuestro reportaje se centró en lo que pasaba en Guanajuato. Resulta que los jueces y los magistrados federales usan algún tipo de influencia para conseguirle trabajo a sus familiares. No directamente, no bajo su férula, pero sí en juzgados, intercambiando favores. Yo le doy trabajo a tu hijo y tú envíame a tu esposa. Bueno, pues de 1.031 plazas revisadas, 501, o sea la mitad, tienen este problema. Son familiares de algún juez o magistrado. Y Guanajuato no se escapa. El 16º Circuito del Poder Judicial Federal. En la línea telefónica tengo el gusto de platicar, de hablar con Dulce González, una de las periodistas que llevó a cabo este estudio, junto con Raúl Olmos, periodista Leonés y Valeria Durán. Dulce, muy buenas tardes y muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Fernando. Muchas gracias por el espacio. Oye, platícame un poco por qué Felipe Borrego Estrada, consejero de la Judicatura, realizó este estudio. ¿Inquietud personal? ¿Inquietud del Consejo de la Judicatura? Esa es una muy buena pregunta. Y el objetivo que tenía el consejero Felipe Borrego Estrada con este estudio era básicamente dar a conocer, revelar cómo estaba funcionando en 31 estados el sistema de justicia mexicano. ¿Cómo era posible que los magistrados y que los jueces estuvieran ingresando a gente que puede compartir lazos con sanguíneos o familiares? Entonces, él, al percatarse de esta situación, porque incluso también es importante mencionar que entre la abogacía, gente que se encarga también del litigio, conocen al poder de la Judicatura Federal como el poder familiar de la... el poder familiar... O sea, era algo que estaba ahí en el ambiente circulando, nadie se había puesto a hacer un trabajo de investigación sobre esto. Exactamente. Te comento, Dulce, rápidamente que hace... Tenían los datos duros. Y ese es el valor de este trabajo. Estudiar todo esto. Te comento que hace tres años, y por una casualidad investigamos a un magistrado, Lorenzo Palma Hidalgo, quien tenía seis integrantes de su familia en diferentes juzgados aquí en Guanajuato. En ese momento no veíamos que era una cuestión generalizada, pero ahora se ve que esto es la costumbre. Sí, exactamente. Y de hecho, hablando específicamente de Guanajuato, ya diste algunos datos y me gustaría también añadir que hay magistrados del mismo circuito que mencionabas de Guanajuato. Por ejemplo, hay uno que ingresó a un excónjuge, a una hija, a su hijo, y curiosamente también a la pareja. De hecho, esto está tal cual en el estudio. No sabemos si es actual pareja y aparte metió a su exesposa. Hay otro magistrado que ingresó a dos cuñadas y una hermana. Hay un magistrado más que ingresó a dos hijos, un yerno, y gran parte tiene uno o dos familiares que metió ahora sí que el sistema en la justicia mexicana, y eso es por un lado en Guanajuato. Lo más curioso de este estudio es que los magistrados y los jueces no son los que están ponderando en el ingreso de familiares, sino que los empleados que, por ejemplo, hay un secretario de tribunal que metió a nueve familiares que son una sobrina, dos cuñadas, tres primas, un concuño y dos primos. Entonces, es muy variado, pero sí está ese detalle de que ingresaron más familiares la gente que no ocupa un alto puesto como un magistrado juez, sino que están un poco más abajo de este árbol, por decirlo de alguna manera. Dulce, ¿qué pasa con el servicio civil de carrera? ¿Qué opina el Consejo de la Judicatura? ¿Qué reacciones ha desatado que esto se haga público? El Consejo de la Judicatura, la forma en que ha reaccionado es sacar un comunicado, un comunicado que prácticamente lo único que dice es que a partir del 2015 ellos realizaron una ley en la que prohíbe ingresar a gente con la que tengas lazos consanguíneos a lo que sería el Poder Judicial de la Federación. Esto que implica que se supone que si están en tu circuito tú no los puedes estar metiendo a tu juzgado o a tu tribunal, pero es justamente lo que se presta también para... Eso se evita, eso se evita porque se hacen favores cruzados. Exactamente. Lo hemos detectado, un magistrado le pide a otro tú dale empleo a mi familiar y yo se lo doy al tuyo y evitan el asignalamiento de nepotismo, pero es un sistema de todas maneras de corrupción, ¿no? Exactamente, es prácticamente lo mismo porque no está perfectamente delimitado que no se puede hacer en otros circuitos. Entonces, como tú lo decías bien al inicio, se presta para una cadena de favores y es importante mencionar esto porque tenemos que tener en cuenta que el nepotismo radica en que significa que no sabemos en manos de quién está la justicia, no sabemos realmente quién está atendiendo esos casos. Entonces, eso impacta directamente con los casos que ahorita hay en tribunales o en juzgados en distintos estados, pero ahora en específico hablando de Guanajuato, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabemos si la gente cuenta con las capacidades para llevar a cabo los casos. U otra cuestión, que en igualdad de circunstancias dos profesionistas, se ha preferido el que tiene un familiar y ella una negación del derecho al trabajo a otra persona por esa situación, ¿no? Sí, probablemente le están negando en este momento el trabajo a alguien que cuenta con una capacidad más amplia, con experiencia pues ya un poco más larga, una trayectoria más larga. Sin embargo, le están dando preferencia al primo, al tío, al cuñado, al hijo, sin saber si realmente esa persona es capaz de llevar a cabo de ejercer ese trabajo, ya sea quizá como magistrado, como secretario. Entonces, es algo que tenemos que tener en cuenta porque no es solo la nota de es que hay magistrados o ya lo sabíamos. No, es una cuestión más profunda que está afectando a 31 estados. Bueno, y te doy una noticia que hemos detectado incipientemente. El asunto puede extenderse a los tribunales de los estados. O sea, un magistrado en un tribunal judicial, por ejemplo, en un supremo tribunal de justicia como el de Guanajuato, puede darle trabajo a la hija de un magistrado federal y pedirle a su vez que al magistrado federal le dé trabajo a su hija o a su hijo. Entonces, se conforma una red mucho más amplia de una situación que ya se torna común y que además, por parte de los abogados litigantes, pues forma parte de la picardía del día a día del tema, ¿no? Aunque todo el mundo lo sabe. Exactamente. Y añadiendo también un poco a lo que estás comentando, en este mismo análisis que realizamos Valeria, Raúl y yo, vimos que en el estudio se exponen casos extremos, como el de un magistrado de circuito que corresponde a Durango. En ese integraban 17 miembros de su familia, que había hijos, hermanos, cojuños, cuñadas, primos, sobrinos, en puestos como administrativos, como actuarios, secretarios de tribunal, juzgado, asesor jurídico, analista especializado. Entonces, es exactamente lo que mencionaba, no es una cuestión nada más de Guanajuato, pero también hay que recordar que Guanajuato ocupa el número uno en nepotismo entre jueces y magistrados, con 46 magistrados que han ingresado al menos 38 parientes, ¿no? Exactamente. El número uno ocupamos, por si algo nos faltara. ¿Qué va a pasar con este estudio? ¿Qué Felipe Borrego Estrada, consejero de la Judicatura, lo presenta al Consejo? ¿Va a recibir algún tipo de tratamiento? ¿No sabe si hay una ruta crítica? De hecho, este estudio fue entregado el pasado miércoles al Consejo de la Judicatura y a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo que sabemos hasta ahorita es que él intentó también que este estudio no se quedara en los 31 estados, que también llegara a lo que es Naucalpan y ciudades de Hualcóyotl y también como la Ciudad de México. El problema es que no logró obtener información de ese tipo. Ahora, es importante mencionar que el estudio al que tuvimos acceso en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, ese estudio no traía nombres. Todo era clave. Eran claves que manejan internamente y no había manera de rostrearlos nosotros como periodistas haciéndolo por fuera. Entonces, ese es un dato importante por el cual muchos nos han preguntado por qué no pusimos nombres. O sea, el estudio no es una persecución o una cacería de brujas. Pretende ser analítico, revisar un fenómeno, ¿no? Sí, es reflejar el problema que hay de nepotismo, que igual como ahorita estamos viendo en el Poder Judicial de la Federación, puede ser quizá en el Senado o en alguna otra dependencia, que muchos a veces hemos escuchado que hay familiares, incluso nuestro, que quizá puede estar trabajando en algún lugar del gobierno porque el primo o la tía trabajaba ahí. Entonces, probablemente es un sistema que se replica en algunas otras dependencias. Y son cosas que antes permanecían invisibles o las habíamos normalizado perfectamente, pero que hoy, en el marco del terrible problema de corrupción que tenemos, es necesario volver a revisar y replantear todo dulce. Exactamente. Y es algo que también esperamos que no solo el consejero Felipe Borrego sea el único interesado, sino que también nuestras autoridades se pongan a estudiar y hacer leyes que impidan que ese tipo de reglamentación o de actos se siga llevando a cabo. O códigos de ética mínimamente, porque luego las leyes se hacen y la mejor manera de violarlas es que quienes las hacen dejan recovecos y pasos comunicantes para seguirlas pasando por alto. Exactamente. También sería relevante un código de ética. Y bueno, la vigilancia, desde luego, de la prensa o de instancias, como el trabajo que lleva a cabo México contra la corrupción, que agradecemos mucho y que nosotros normalmente hemos retomado prácticamente todas las investigaciones que han realizado. Dulce, muchísimas gracias. Un saludo a ti y felicitaciones a Raúl Olmos, a Valeria Durán y también a ti por tu trabajo. Les agradecemos mucho el espacio nuevamente y estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Buenas tardes, estaremos en contacto. Hasta luego. Hasta luego, Dulce. Bueno.